El modelo de la Fundación Comunitaria del Bajío se basa primero en llegar a una comunidad en la que va a ser atendida y de ahí nos empezamos a acercar poco a poco con los grupos que ya de alguna forma están formados en la comunidad como normalmente son grupos de la iglesia, los de tercera edad, los jóvenes en deporte, los grupos de las escuelas, de los padres de familia, ahí nos vamos acercando para que nos vayan conociendo. Una vez que se enteran de quién es la Fundación Comunitaria del Bajío, convocamos a una reunión masiva invitando a toda la comunidad, que normalmente sí es con un gran número de habitantes de una comunidad y ahí les empezamos a platicar de qué se trata el plan de desarrollo local, de qué se trata lo que la Fundación está buscando en sus comunidades y entonces el proyecto empieza con cuatro talleres. De los cuatro talleres se conforman un promedio de tres a cuatro meses de trabajo con ellos hasta llegar a un plan de desarrollo local en cuatro temas. Es el tema de desarrollo económico, desarrollo social, educación y salud. Una vez que la comunidad tiene los planes de desarrollo, se van buscando todas las alianzas. No queda ningún sector fuera, los sectores los vamos sumando conforme va adelantándose el proyecto y los sectores para nosotros son, es el sector gubernamental en sus tres niveles, es el sector académico, no solamente universidades sino bachilleratos y todos los investigadores, centros de innovación, etc. También estamos integrando a las organizaciones civiles porque tenemos asociaciones civiles especialistas en todos los temas. Entonces sale un tema de niñez, tercera edad, medio ambiente, educación, etc. Entonces nosotros tenemos la liga con diferentes asociaciones civiles y cómo las vamos sumando a una comunidad. Después tenemos también el ámbito del sector empresarial. El sector empresarial es fundamental en este sentido porque también forman parte del apoyo a lo que se puede dar a la comunidad en diferentes niveles. Y nosotros no vemos al empresario simplemente como un donador, sino lo invitamos a ser parte del desarrollo de la comunidad. No hay posibilidades para nosotros de ver cómo apoyamos a comunidades tan marginadas y con tantos problemas, sino es aliándose multisectorial. Y aquí lo importante cuando se habla de un plan de desarrollo es darle la lógica de la vida de la comunidad. Por lo tanto nosotros somos sumamente respetuosos y luchamos muchísimo para las prioridades que ellos ponen en su plan de desarrollo sean realmente las ejecuciones de las acciones que se van a hacer. Así sea lo primero que ellos decidan que sea, puede ser la iglesia, puede ser la escuela, puede ser un centro de salud, puede ser una calle, el drenaje, electricidad, en fin. Pero ellos nos dan la pauta que es lo más importante para ellos, ¿no? Pues gobierno es una parte fundamental para el desarrollo y un compromiso con las comunidades. Entonces el gobierno en este caso va a ser un actor. El gobierno deja de ser el actor para el desarrollo en las comunidades, sino el gobierno es uno más con todo lo que tiene sus capacidades a lo mismo que tienen los otros sectores. ¡Gracias!